con este atuendo que me hicieron los estudiantes de la autónoma estoy feliz, estoy contenta, estoy lista para rugir con toda mi gente barranquillera aquí es un tigre de bengala, tengo hasta los ojos azules homenajeando a mi selva africana estoy feliz, estoy contenta, espero rugir con toda mi gente barranquillera así es, un homenaje al gran maestro Juan Piña, el niño de San Marcos estoy feliz, estoy contenta, vamos a bailar con toda su música con la tumba catre, toda barranquilla va a vibrar con la música de nuestro maestro que vamos a rugir en esta guaterna, vamos a gozar, vamos a bailar como buenos barranquilleros